hola mis queridos y mis queridas géminis bienvenidos a esta lectura general y después una lectura para el amor yo soy sami si tú quieres que yo ore por ti escríbelo en los comentarios de este vídeo yo te responderé con un like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi géminis los quiero muchísimo le envío un mensaje muy muy especial a mi hermana normita que la quiero muchísimo ella lo sabe bueno vamos a ver qué te dice para ti mi géminis en este día de hoy te dicen llegarás lejos y ves en tu interior wow espectacular ahí está la respuesta de todo lo que tú estás viviendo en este instante y no puedes solucionar mira en tu interior ahí están las respuestas de absolutamente todo todo ahora sigamos con nuestra lectura la primera una lectura general donde podemos hablar de dinero de trabajo de salud de lo que salga listo después hablamos de el amor también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram bueno hay algo con tu trabajo que no está funcionando bien a ratos tienes mucho miedo mucho temor de enfrentar las adversidades y las oportunidades que se te están presentando te sientes muy cansado muy cansada si necesitas un descanso definitivamente pero mira a veces te sientes como sin salida porque dices no es que si yo no trabajo quien mantiene mi casa aquí mantiene mi familia mis deudas todo lo que yo tengo por responder mira si no puedes irte días date horas date minutos al día para ti mismo de desconectarte del trabajo de los hijos del esposo del estudio de la familia de los amigos inclusive del internet unos minuticos al día no te va a caer nada mal darte un baño darte un masaje si lo puedes pagar págalo y si no darte lo tú mismo tú misma a cuidarte lo que tú más puedas a la medida de tus oportunidades de tus posibilidades pero hazlo es absolutamente necesario hay ciertos objetivos que tienes por cumplir y que tú no lo encuentras solución mira cuando tengas algo muy grande por resolver divídelo en partecitas listo y entonces poco a poco lo vas haciendo a veces bueno digamos que sea derribar una montaña tú no vas a poder hacer de una sola forma pero palada a palada lo vas a hacer aunque te demores mucho o poquito tiempo aunque utilices maquinaria aunque utilices solamente tus manos pero si te lo propones tú lo logras y busca la mejor manera de hacer las cosas no todo tiene que ser doloroso no todo tiene que ser difícil no todo tiene que ser con llanto disfruta lo que estás viviendo ahora y sigue adelante mi querido y mi querida géminis hoy vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano cercano listo y después vamos a ver el consejo de tus guías espirituales bueno hay relaciones insanas listo hay relaciones de dependencia que tú tienes tienes que aprender a separarte listo a separar las cosas el trabajo de las relaciones interpersonales e inclusive las mismas relaciones interpersonales que no tiene hay que poner límites porque podemos estar viviendo muy juntos pero juntos pero no revueltos listo todos tenemos derecho a nuestro espacio bueno van a haber problemas y discusiones inclusive discusiones problemas legales con respecto a esta situación pero yo sé que tú puedes salir adelante de todo esto asesórate muy bien mira las cosas con mucha calma y verás que todo sale muy bien inclusive mira este agilito te dice estarás a salvo del crimen de naufragios tú vas bien tú sales bien de toda esta situación así que esto va a ser como una oportunidad de darte cuenta quién es y quién no es en tu vida realmente el arcángel gabriel te dice tu creatividad es un don que no tiene límites sólo los que tú les impones wow mira mi querido géminis por favor continúa regalando tus dones al mundo pues son valiosos y necesarios ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas atentamente el arcángel gabriel con muchísimo amor mi querido y mi querida géminis recuerda el mundo es lo que tú haces de él entonces vamos para adelante no teme apachurres bueno ahora sí vamos con el amor el amor al amor quiero que pienses ya mismo en tu persona especial la puedes nombrar en voz baja en voz alta como tú quieras lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial bueno vamos a ver qué siente por ti recuerda que esto podría ser una lectura en espejo o puedes estar en contacto cero con tu persona especial también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram bueno es una persona que realmente te quiere que te ama es una persona bastante prudente muy muy constante en su amor muy enérgico diría yo es alguien que te lo demuestra realmente que te quiere que te ama que a ratos se siente como que que no o sea te quiere y te ama tanto que se desespera tiene mucho miedo mucho temor de que tú rompas con la relación tu persona especial espera que tú no te canses que tú luches que tú avances que tú te decidas que tú sigas adelante con lo que ustedes dos están construyendo a veces piensa que que les que te está que le está haciendo infiel a tu persona especial duda tiene muchos piedos muchos temores no digamos que sea una persona obsesiva no porque no porque es una persona equilibrada pero si tiene mucho miedo mucho temor de perder vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de sus guías espirituales desafortunadamente viene la separación discusiones muchos obstáculos en la relación que ustedes tienen en este preciso momento la verdad es que todo esto mira es esto es como un karma que ustedes dos tienen esto y ahí hay y también hay alguien como muy interesado muy interesada en que ustedes dos no sigan muchos chismes muchas sabladurías alrededor de esta relación y más encima el karma bueno si tienes esta situación y si te está haciendo la cosa como tan de cuadritos como tan dura como tan pesada de sostener analiza muy bien qué es lo que estás haciendo tú con esta persona porque es alguien que te quiere y es alguien que te quiere bien de verdad bien bien bueno también me dicen las cartas que mira nada está perdido listo mientras hay vida hay esperanza mientras hay amor hay esperanza analicen bien que lo que está sucediendo con esta relación si es que se tienen que ustedes alejar de personas tóxicas que perjudican bastante la relación analícenlo muy muy bien definitivamente bueno mira al contrario de lo que dice las cartas acá que ruptura que esto que lo otro pero es una relación que si ustedes dos se unen como equipo se unen de verdad logran triunfar a pesar de que las cartas digan que hay ruptura pero una cosa lo que ustedes deciden y otras cosas lo que digan las cartas listo mira esa carta me habla de la traición de personas amigos entre comillas amigos traidores personas traidoras que no quieren verlos a ustedes juntos identifiquenlas y alejenlas de la relación que ustedes están construyendo en este momento el arcángel ariel te dice pregúntate si el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o sólo estás ahí por sentimientos de carencia haz un esfuerzo por soltar y confiar recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor bueno te están preguntando por qué estás tú aquí con esta persona por no sentirte solo por no sentirte sola podemos mejorar la relación podemos avanzar podemos crecer bueno eso ya te lo dejo en tu conciencia en tu en tus adentros listo no tengo conciencia por juzgarte no sino porque eres tú quien va a decidir lo que suceda con esta relación listo tiene la última palabra en este amor si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo puedes escribir llega la claridad llega la luz y llega la verdad a mi vida a mi relación y a mi pareja o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas géminis esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad yo yo Gracias.